Hace más de 350 años, en Antiguo Guatemala, el santo hermano Pedro se dedicó a servir a los pobres y necesitados de nuestra sociedad. En la actualidad, los frailes franciscanos continuamos con esta noble labor, sirviendo a niños, jóvenes, adultos y ancianos, brindándoles atención médica, cirugía y cobijo en nuestros distintos hogares. Soy Fray Germán Tach, director ejecutivo de las obras sociales del santo hermano Pedro. Tú puedes ser también parte importante de esta noble labor. Te invito para que adquieras un ticket de nuestra rifa a beneficio de nuestras obras sociales del santo hermano Pedro y así juntos seguiremos transformando vidas. Gracias por ver el video.